hola soy david de mares mellar yo os voy a enseñar una oficina en alquiler una oficina en alquiler en el centro mismo de vilasar de mar vamos a verla bien pues accedemos aquí perfecto y bueno vemos esta zona de recepción vale tenemos aquí a mano derecha dos espacios habilitados como como salas de reuniones sala de trabajo cerrados con una mampara de cristal como podéis ver están equipados con iluminación con enchufes con tomas de red todo lo necesario para montar cualquier tipo de negocio este es el segundo despacho también muy amplio bien y después esta gran sala diáfana con un gran ventanal con vistas a lo que es la calle la vinguda montevideo estamos en el centro neurálgico de vilasar de mar que esa vinguda montevideo con con narcismo enturiol un espacio con mucha luz natural vamos a darle una vuelta vale tenemos también iluminación tenemos buenas vistas a lo que es el centro de la población la calle el mar bien y aquí también tenemos un espacio como un espacio office con su con su aseo y este espacio office un armario para hacer el tema de comunicaciones de redes y aquí un espacio pues para guardar en material y hacer un pequeño office bien pues eso es todo espero os pueda interesar y cualquier duda que tengáis ya sabéis que todo el equipo de mares mellar estamos para ayudaros